Archaeoterium, del griego antiguo, que significa bestia antigua, es un género extinto de entelodontatiodáctilo endémico de América del Norte durante las épocas de Leoceno y Oleoceno, entre 35 y 28 millones de años, existiendo desde hace aproximadamente 9,1 millones de años. Los fósiles de Archaeoterium son más comunes en la formación Wither River de las grandes llanuras, pero también se han encontrado en la cuenca Yondei de Oregón y Transpecos zona de Texas. Archaeoterium fue nombrado por Joseph Leary, 1850. Su especie tipo es Archaeoterium mortoni. Archaeoterium, junto con todos los demás entelodontidare, es un artiodáctilo cuya posición taxonómica exacta ha sido cuestionada, pero los taxónomos coinciden en que el grupo se encuentra entre los suina, cerdos y pecaríes, y los antracoterios, hipopótamos y ballenas. Archaeoterium medía aproximadamente 1,2 metros de alto hasta el hombro y alrededor de 2 metros de largo. Los adultos pesaban entre 150 y 250 kilogramos. Los especímenes más grandes, aunque mucho menos comunes, que habían sido descritos con el nombre de Megachoeerus, tenían cráneos de hasta 80 centímetros de largo y medían entre 1,5 y 1,6 metros de altura hasta el hombro. Y pesaba entre 500 y 600 kilogramos. En vida, Archaeoterium probablemente se parecía un poco a un pecarí del tamaño de una vaca con una cara más larga, hombros encorvados, pómulos anchos y protuberancias en la cara similares a las de los jabalíes macho, pero sin un disco nasal parecido al de un cerdo. Vivió en ambientes boscosos y de ribera antes de la evolución de los pastizales. Como todos los entelodontes, el género tenía patas artiodáctilas típicas, pero carecía de especializaciones para correr rápido. Aunque soportaba su peso sobre pezuñas hendidas, los huesos del pie permanecían sin fusionar y los dedos podían extenderse como lo hacen los pies de los caméligos. Esta estructura, exclusiva de los entelodontes, puede haber ayudado al animal vivo a moverse sobre terreno blando. La cabeza era inusualmente grande y las altas espinas de las vértebras por encima de los hombros sostenían fuertes músculos y tendones del cuello para soportar el peso de la cabeza. El cerebro era diminuto, pero tenía lóbulos olfativos relativamente grandes, lo que sugiere que el animal tenía un agudo sentido del olfato. La especie más grande, y tipo, Archaeopterium mortoni, ha sido analizada como omnívora con especialización en morder y masticar objetos resistentes, como frutos duros, tallos y huesos. Como todos los entelodontos, los dientes y las mandíbulas no se parecen a ningún animal vivo, aunque existen algunas similitudes con los pecaríes, cerdos, osos, carnívoros depredadores, rinocerontes y caromieros trituradores de huesos. Archaeopterium no tenían la capacidad de cortar su carne como la mayoría de los depredadores modernos, pero habrían usado la fuerte musculatura de su cuello, usando toda su cabeza y cuello para arrancar trozos. La evidencia fósil sugiere que en América del Norte a veces pudieron haber cazado al primer camello Puebrotherium, cortando el cuerpo por la mitad y aplastando y tragando la sección trasera de un pie de largo marcas de mordeduras en las vértebras cervicales de los camellos. Sugiere que atacaron corriendo junto a su presa, mordiéndoles el cuello. Los restos de estos camellos se han encontrado juntos, lo que implica que Archaeopterium llevaba sus presas a escondites para su consumo posterior. Entre los animales vivos, Archaeopterium tiene cierto parecido con los pecaríes y puede haber sido un comedero mixto igualmente agresivo. Fue capaz de capturar animales considerablemente más pequeños que él, hurgar en cadáveres y explotar alimentos vegetales que pocos otros animales pueden procesar.